Hola, nosotros somos Frankenputa, esto es Dichoso Aquel y estás en Zona Backline, en el bonus musical He despertado y mi esperanza estaba comida por gusanos Mis fantasías pasan por debajo de las órdenes de algún sexo derrotado Retorno la calle, esquina, esquina Y el diablo me acaricia, las costillas me seduce Me aprisiona, me convoca Atrévete a conquetear con tu muerte, a morder las pestañas de la suerte A convertirte en antiluvio en suicidio A responder la pregunta del destino Dichoso Aquel que sabe la hora de su muerte ¡Dichoso Aquel! ¡Dichoso Aquel! Y nunca más podrás decir Que viene la calma después del tormento No hables con extraños y eso te incluye a ti Dejemos que sientas tu propio infierno Dichoso Aquel que sabe la hora de su muerte ¡Dichoso Aquel! ¡Dichoso Aquel! Destruye el embrujo que está en tu cabeza Con tus gritos, tus llamadas Y con tu vergüenza Cantaremos versos y danzaremos sobre tu cuerpo Tu cadáver Besaremos ¡Vamos! ¡Y ya va! ¡Apúñale las tinieblas! ¡Escucha un grito entre la tierra! ¡El golpe de un cuerpo que caía! ¡Un padre nuestro y una premaría! ¡Por el alma de estos enfermos! ¡Que nadie reclame sus cuerpos! ¡Vamos a mirar al pasado que se pude el tiempo en el armario! ¡Ah! 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 Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte ¡Gracias!